Bueno, a partir de la decisión del Intendente de tener un mayor acercamiento y mucho más sistemático en relación a las organizaciones educativas, barriales, como son los Centros de Desarrollo Infantil que vos comentás, y los jardines comunitarios, hemos generado una mesa de trabajo donde a partir de sus demandas, digamos, y sus necesidades, empezamos como municipio, no solamente que ya se venía trabajando, por supuesto, de distintas instancias, por ejemplo, de desarrollo social, pero también ahora incorporamos actividades culturales, deportivas, para acompañar el proceso pedagógico que estas organizaciones van desarrollando, y en ese marco es que hemos podido, con la Subsecretaría de Cultura, la Subsecretaría de Deportes, hemos podido generar un cronograma de actividades para vacaciones de invierno, específico para estas organizaciones comunitarias barriales. Un trabajo articulado, como usted bien decía, que comienza ya a partir del próximo lunes 16, cuando comienzan las vacaciones. Sí, en rigor, vamos a arrancar el viernes 13 en el Jardín Comunitario Mi Ilusión, y ya el lunes, que arranca el receso propiamente dicho, ya ahí empezamos con el resto del cronograma, que la verdad son bastantes actividades, la idea es, por supuesto, son más de 30 y pico de organizaciones, instituciones populares, comunitarias, no podemos llegar absolutamente a todas, pero sí pudimos consensuar en esta mesa de trabajo conjunto puntos de encuentro donde se van a desarrollar estas actividades, y las instituciones de alrededor van a acercarse con sus niños, sus niñas, y también tenemos actividades para jóvenes en los centros de desarrollo infantil, para poder disfrutar de las vacaciones de invierno con este recurso que, gracias al Intendente, nos da el municipio de Moreno. Una de las actividades, y hay que destacarlo, es el teatro, que es la escuela, va al teatro, porque ya ha tenido un montón de visitas. Sí, la escuela va al teatro, la verdad que lo hemos implementado en el año 2016, y ya hemos superado los 20.000 chicos que han pasado por el teatro marechal, lo cual nos llena de mucho orgullo, sobre todo cuando uno sabe que muchos de los chicos que han asistido, no solamente que por primera vez vienen al teatro marechal, sino que por primera vez asisten a una obra teatral, que entran a un teatro por primera vez. Y la verdad es que nosotros como gestión entendemos que la democratización de los bienes culturales es fundamental para la reconstrucción, en este caso de Moreno. ¿Cómo vienen trabajando con los distintos operativos? Bueno, con los operativos con Moreno en el corazón, se viene desarrollando ya desde mediados del año pasado. Hay dos vertientes, digamos, de este operativo. El primero tiene que ver con llevar las distintas dependencias municipales, descentralizarlas a los diversos barrios en una feria de gestión, donde los vecinos, sobre todo de las zonas más alejadas, tienen la posibilidad de acercarse a esa plaza, donde se desarrolla semana tras semana el operativo, y no venirse hasta el centro de Moreno con las dificultades que eso acarrea, digamos, en términos de tiempo y también de costos. Hoy en día que están tan caros los pasajes de transporte público. Y por otro lado, además, y también, digo, en esta línea que nos marca el Intendente, de trabajar codo a codo con las instituciones del territorio, llevamos adelante reuniones con las diversas instituciones que componen los distintos barrios, ya sean sociedades de fomento, centros jubilados, también escuelas, etc. La idea del Intendente tiene que ver con poder generar una red de organizaciones en donde el municipio sea una parte más de esa red y poder generar en una articulación las acciones tendientes a mejorar el barrio. ¿No es cierto? Nos ha pasado, por ejemplo, me estoy acordando, en Aras Trujuy, donde había instituciones que estaban a tres cuadras de distancia, sus actividades eran complementarias, de manera que podían articular fácilmente sus actividades y no se conocían. A partir de este desarrollo, de este operativo con Moreno del Corazón, pudimos poner en diálogo a estas actividades, que eso redunda en un beneficio para todos los vecinos.